Cuéntanos, ¿cuál fue la situación con usted? Realmente, lo que sucedió es que me llamaba aparentemente una cliente para que le mostrara algo de negocio, de mueble, en el taller, estoy en el taller sentado, y veo que está como grabando, porque es una videollamada, pienso que para que le mostrara el mueble, entonces veo que está grabando y veo el asunto medio raro, y le cierro y la bloqueo, entonces me llama de otro número, donde yo estoy en el taller, y me pone la imagen de una mujer detrás, y me está pidiendo 195 mil pesos, porque de lo contrario lo va a publicar en las redes. ¿Tú estás chantajeando? Sí, eso es práctica, intento de chantaje, porque ellos no lo van a lograr. ¿Llegó usted a depositarle algo? Jamás, jamás, yo vine aquí al quarter para poner la denuncia, pero ellos me dicen que es un evento muy común que se está dando, y que yo no tengo que preocuparme por eso, porque no llegué a depositarle. ¿Usted quiere dejar todo claro por cualquier persona que quieran chantajear con su figura? Claro, pienso que sería de utilidad pública el hecho, la información de que ellos quieran, o ellos pretendan desde la cárcel, supuestamente me dicen aquí, chantajear personas por su imagen, en la sociedad, y entonces querer obtener dinero por esa vía. ¿Cómo es su nombre? Alcide Santos Díaz. Gracias.